Música 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 Esta noche convivaré, solo quiero pasarlo bien, quemar toda mi adrenalina Música Que la droga se pueda ver, no te cortes con escoger, pero no olvides si es mía Música Esta noche olvidaré, solo quiero pasarlo bien, quemar toda mi adrenalina Música Que la droga se pueda ver, no te cortes con escoger, pero no olvides si es mía Música Música Yo no quiero volverte a ver No te cuento, no te cuento No te cuento, no te cuento Yo no quiero volverte a ver Que la droga se pueda ver No te cortes por escoger Pero no olvides que es mi vida No te cuento